¿Qué harías si una persona se te acerca y te diga, mi misión es limpiar al Perú de la escoria? Hoy amigos les estaré hablando sobre Pedro Pablo Nakada Ludueña, un asesino en serie temible, hasta inclusive el primer asesino sanguinario de todo el Perú, aquí te cuento su historia. Este es el caso del apostol de la muerte, deja tu like, comparte, que estamos empezando. Terminando este video deja un comentario, abajo de este video en la cajita de comentarios. Bienvenidos. Asesinó a 25 personas entre enero del 2005 y diciembre del 2006, convirtiéndose en el asesino serial más sangriento de la historia del Perú. Mi misión es limpiar al Perú de la escoria, le confesó a la policía de Huaral, cuando fue arrestado. El 28 de diciembre del año 2006, lo apodaron el apostol de la muerte, y su nombre era Pedro Pablo Nakada Ludueña. En tiempos en que los célebres asesinos en series de Estados Unidos, inundan nuestras pantallas a través de películas, documentales de Netflix. Recordamos que en Perú, también fue aterrorizado por un sanguinario criminal hace más de 15 años. Nació el 28 de febrero del año 1973, en el Agustino, como Pedro Pablo Macías Ludueña. Pero cambió su apellido paterno a Nakada, en 2003, tras pagarle 800 soles a un ciudadano japonés, para que lo adopte con la intención de seguir con visa para ir a Japón. Sin embargo, nunca llegó a viajar. A diferencia de su hermano, Byron Jonathan Nakada Ludueña, quien en el 2015 fue arrestado en el País del Sol naciente, por matar apuñaladas a seis personas, sin duda, el árbol estaba podrido. El padre biológico de Nakada era alcohólico, y su madre padecía de una enfermedad mental. Como muchos asesinos en serie, la infancia de Pedro Pablo estuvo marcada por el abuso y la humillación. Dijo, mi familia es mala. Mis padres siempre peleaban. Mi papá le pegaba mucho a mi mamá. Yo me escapaba de la casa, pero volvía por no tener dónde comer, le contó a la policía. Uno de sus peores traumas ocurrió cuando tenía tan solo cuatro años. Dijo, odio a los maricones. Cuando yo era niño, mis hermanos me violaron, porque creían que yo había matado a una perra que teníamos, y además estaban preñadas. Juro que yo jamás le hice nada al animal. Sostuvo. Soy un limpiador. A partir de ahí, comenzó a torturar y a matar animales. Hasta que en algún momento de su vida decidió adentrarse aún más en el infierno sin retorno. Aunque Pedro no se veía como un monstruo, sino como un salvador. El 1 de enero del 2005, alrededor de las 6 de la tarde, en la playa Chorrito de Chancay, la cada reclamó su primera víctima, armado con una pistola de 9 milímetros, se interpuso en el camino de Carlos Edilberto Merino Aguilar, de 26 años, y le disparó en el tórax y en el abdomen. Luego argumentaría que pensó que lo quería asaltar. Cuando fue finalmente Pedro el que robó dinero de Carlos, dijo, yo no soy un criminal, soy un limpiador. He librado a la sociedad de homosexuales y vagabundos, repetía en los interrogatorios. El apóstol de la muerte confesó 25 asesinatos, aunque oficialmente solo se le condenó por 17. A todas sus víctimas les disparó con pistolas de 9 milímetros, de diferentes marcas. Usaba un silenciador de jeve, que él mismo fabricaba consuelas de zapatillas, tras seguir un tutorial en internet. El 28 de diciembre del 2006, tras un gran trabajo de inteligencia, fue finalmente arrestado en el taller mecánico donde trabajaba, en Guaral, cuando planificaba colocar una granada en una discoteca para limpiar el país de los perdidos y corrompidos. Al ser detenido, pidió la pena de muerte. Pido un pelotón de fusilamiento, algo práctico, como hice con la gente, les disparé en la cabeza. Si salgo libre, continuaré con mi misión de limpieza, dijo, fue condenado a 35 años en la prisión de Lurigancho, e intentó suicidarse más de una vez. Sin embargo, un informe psiquiátrico ordenó su detención en la sala de enfermos mentales, debido a que le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, lo que hizo inimputable. Hoy continúa ahí encerrado, y esperemos que siga así para siempre. Conforme fue creciendo esa voz interna que escuchaba, lo fue convenciendo de su supuesta misión en la tierra. Entonces intentó deshacerse de los que él consideraba impíos y pecadores. Él ingresó a un ejército, aunque por mucho tiempo se creyó que era licenciado de la Fuerza Aérea del Perú. Pero nada era cierto. Ocurre en 1990, que ingresó a la Fuerza Armada como voluntario para tener algo de autoridad para eliminar a los enemigos de Dios. Pero el destino ya tenía asignado su camino. Dos meses después de su internamiento, Nakada Ludoña fue expulsado debido a los resultados mostrados por los psiquiátricos del ejército peruano. Pero comenzaron a prestarle más atención durante el tiempo que estuvo con ellos. Cuando llegaron rumores señalados que escuchaba la voz de Dios. Ahí es donde provienen los asesinatos y el mencionado apostol de la muerte. Crecía y crecía y decía que todos los pecadores merecían morir. Para ir terminando un proceso judicial contra el asesino en serie, determinó que éste no sufría de esquizofrenia, sino trastorno discocial. Esto es cuando una persona trasagrede los derechos básicos de las demás personas y las principales normas sociales. Así fue que se le condenó a 35 años de prisión. Y así es amigos como terminamos esta historia. Este caso denominado el apóstol de la muerte. El primer asesino en serie en Perú que atemorizó a todo ese país. Dime qué opinas con respecto a este caso. ¿Qué? Ya termino. Dime qué te ha parecido. ¿Por qué vamos terminando? Déjame en los comentarios abajo de este video. Nos vemos en la próxima. No olvides seguirme en las redes sociales. Toti Explorer página oficial en Facebook. Toti Grupo en Facebook. Y también arroa Toti Explorer en TikTok. Pronto llegaremos a los mil seguidores. Así que espero tu apoyo. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.